Guardia Nocturna En la avenida Naciones Unidas, justo al cruce de la calle Víctor Hugo, en la colonia Jardines de Universidad, una persona resultó lesionada por arma de fuego con detonación en la pierna, esto ante el robo de su camioneta, una Jeep de alta gama. De los agresores se refirió que se dieron a la fuga en la camioneta perpetrada, sin saber el paradero de los mismos. Al momento, las autoridades correspondientes se encuentran dando las indagaturas necesarias. Yo soy Alfredo Ortiz y todos los detalles completos los encuentras en nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!